hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de la colección dragon ball con marca este sábado tenemos los episodios 119 y 120 y este domingo tenemos los episodios 121 y 122 episodios 119 episodio 120 episodio 121 y eso es todo no te pierdas las próximas entregas y nos vemos pronto en un nuevo vídeo hasta la próxima dale a me gusta suscríbete y sigue me en twitter facebook o instagram